Vamos a conversar con León Valencia, ¿les parece? Sí, señor. Claro, por supuesto. Vamos a hablar con León Valencia, él es el director de Paz y Reconciliación, un hombre que sabe del tema de paz, que ha vivido el conflicto, y pues que ahora, como analista, es indudable tener que saludarlo. Buenos días, León, gracias por estar en Colombia Radio, hablar sobre la profundidad de este acuerdo, de César Fuego suscrito el viernes en La Habana por el gobierno nacional, el presidente Petro, el comandante del ELN, para llegar a un desarrollo, un desescalamiento del conflicto. Esto no va a ser de la noche a la mañana, esto tendrá también muchos enemigos. León Valencia, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días y un saludo para toda la audiencia de Colombia Radio. Bien, su análisis acerca de este César Fuego, insistimos, es un tema para desescalar, comenzará a operar, hay un periodo de transición de acá a julio, el 6 de julio cesan las acciones militares entre las partes, y en sí, el 3 de agosto es la fecha en la cual comenzarían a correr esos 180 días, 6 meses de cese al fuego verificable. Su impresión acerca de esta noticia fundamental para el país, León. Pues yo creo que es una muy buena noticia para el país. Creo que había muchos problemas en este inicio y arranque de la paz total, y esto viene a crear un ambiente distinto en el país, un ambiente de mayor confianza, y eso es muy bueno. Primero, se ha hecho muy rápidamente un acuerdo no solo de cese bilateral de hostilidades con el ELN, eso había demorado mucho en los anteriores gobiernos, cualquier acuerdo ya específico, y segundo, con un horizonte de que va a terminar la guerra en el 2025 con esta organización. En el caso de que eso se dé, también sería cerrar el ciclo del conflicto armado con guerrillas en Colombia, y es una historia muy larga y muy dolorosa que se cierra, de manera que en ese momento tendremos una cosa distinta. Ahora, este cese bilateral, pues tiene cuatro impactos más notables. Uno, el de que alivia en los territorios más apartados y dolorosos, pues la situación humanitaria. Hablo de Arauca, hablo de Catatumbo, hablo de Chocó, hablo del norte del Cauca, del bajo Cauca antioqueño, donde tiene presencia el ELN y donde pues se va a dar este cese que tiene mucho de hostilidades, de cesar las hostilidades contra la población. Es el primer impacto. El segundo impacto es de confianza sobre unas negociaciones que en muchos sectores de la población todavía, pues hay muchas inquietudes sobre eso. El tercero es que pone a la comunidad internacional a trabajar en la verificación. Había una comunidad internacional muy a la expectativa de que esto avanzara, y ahora la ONU pues va a tener, digamos, acceso a los territorios, va a empezar ese proceso de monitoreo que es muy importante. Y el cuarto impacto es que puede tener un efecto contagio sobre las otras organizaciones, sobre lo que se está negociando con disidencias de las FARC, sobre lo que se está negociando con el Can del Golfo, y puede arrastrar a un cese de verdad, digamos, más amplio, más grande contra estas organizaciones. El modelo que también se va a practicar con el ELN puede servir de ejemplo para estas otras organizaciones. Yo diría que esos son los cuatro impactos principales y son muy importantes para lo que vive el país en este momento. León, hay un detalle dentro de la declaración conjunta que firman el viernes en La Habana gobierno y el ELN, y aparece por allá al final casi que la declaración, y no es un dato menor. Y es que dice, cuando se anuncia que empieza el 3 de agosto el cese al fuego, dice más adelante que es un cese al fuego con vocación de continuidad previa evaluación de las partes. Y eso abre la puerta a pensar que si realmente funciona en la práctica el cese al fuego, podríamos estar frente a la posibilidad muy real de extenderlo más allá de esos 180 días. Sí, lo que dejan es la puerta abierta para hacer un cese indefinido de las hostilidades, un desescalamiento del conflicto y una posible, digamos, ya dejación de armas con el paso de los meses, a pesar de que se vaya afianzando todos estos acuerdos. El ELN liga mucho esto, y creo que el presidente Petro también, a cambios importantes en lo local y lo regional, que son como las grandes expectativas del ELN. Tuvimos unas negociaciones con las FARC, con expectativas nacionales, expectativas de crear un partido político, en el caso de la FARC, expectativas en resolver unas reformas de tipo nacional, que fueron las que se consignaron en ese acuerdo. Y aquí, pues, por circunstancias de la misma historia del ELN y por también el énfasis que pone, digamos, Petro en lo territorial, pues hay más una negociación en clave del territorio, en clave de regiones, en clave de transformaciones abajo, en lo local. Y eso, pues, ya sería, digamos, una cosa que iría redondeando una paz en Colombia con un sentido territorial y con sentido nacional, lo cual, digamos, sería un cambio histórico muy importante. Un cambio histórico que sin duda alguna comienza y es un paso fundamental. Señor León, le quiero preguntar, ya que usted menciona la palabra redondeando, ¿usted cree que eso puede llegar a otras esferas? Porque también al término de esta firma, de la declaración en Cuba, el viernes, pues, escuchamos a algunos miembros del ELN que mencionaban el tema de la extorsión y del secuestro, que no estaba todavía como tan claro. ¿Usted cree que podría extenderse hacia esos ámbitos para que también cesen esas hostilidades que de alguna manera se presentan, así no sean hostigamiento con armas y con fuego? Sí, es que yo creo que fue una declaración un poco, creo, desafortunada de Pablo Beltrán, que siempre es tan metódico y puntilloso, pero no creo que en esta oportunidad se olvidó un poco, quizás, de que está suscrito en los protocolos que acordaron en este tercer ciclo, que va a haber un respeto al derecho internacional humanitario y que las violaciones al derecho internacional humanitario serán objeto de monitoreo de parte de Naciones Unidas. Y eso quiere decir que la extorsión y el secuestro, que es parte de esas hostilidades y esas violaciones, porque es ataque a la población civil, digamos que se van a cesar, y que el secuestro no está permitido dentro de esos protocolos y acuerdos. ¿Cuál es la inquietud de Pablo Beltrán? Que yo la entiendo, es que esas han sido fuentes de financiación del ELN y hay que acordar, ya a medida que se vaya generando confianza en estos seis meses, hay que acordar después de estos seis meses, seguramente un fondo internacional para sostener, digamos, las tropas en receso del ELN, y yo creo que esa es la preocupación, digamos, de Pablo Beltrán, que tiene que ser un acuerdo de ese tipo. Pero expresamente está prohibido ese tipo de acciones dentro de lo que acordaron. Y hay un poco de cláusulas que definen que el ELN, digamos, no solo tiene que cesar los ataques a la fuerza pública, sino también las hostilidades en las regiones en función de lo humanitario, que es la clave, digamos, de este proceso. Señor, señor Lobo. León, señor León. Disculpenlo. Perdón, excusas. Señor León, quisiera preguntarle sobre el inicio del cuarto proceso de diálogo, el cuarto ciclo de diálogos que se va a realizar en Venezuela. De acuerdo con su experiencia, con su análisis, ¿por qué regresar nuevamente a este país vecino? ¿Sabes que no está mal lo de Lobo? Está bien. Me encanta saber que no está mal. Puedo ser un Lobo de algo, ¿no? Entre León y Lobo. Es exacto, es que estaba parecido. Era con él, León Valencia. Exacto, y además que me hizo recordar a alguien, entonces por eso le dije Lobo. Pues acordamos de un colega. Exactamente. Bueno, yo creo que, pues, a mí me parece que estamos viendo, digamos, estas negociaciones en países que tienen, que han sido tradicionales en alojar las conversaciones de Colombia de paz. Cuba, por supuesto, Cuba, le debemos mucho, Cuba ayudó al proceso de paz con las FARC, que terminó exitosamente, y ahora está ayudando al proceso con el ELN, corriendo a veces riesgos como país, porque, bueno, le cobraron muy duro haber sido, digamos, sitio de negociaciones con las FARC, el gobierno del presidente Duque, realmente hizo una cosa que es insólita de hacer lobby en Estados Unidos para que lo metieran también en organizaciones, otra vez en abrigo, organizaciones terroristas, cuando lo que estaba ayudando era hacer un acuerdo de paz. Y, bueno, también el segundo ciclo en México fue interesante. Yo creo que Venezuela es decisivo para la paz de Colombia, porque, y sobre todo la paz con el ELN, porque las fuerzas del ELN están muy destacadas en esa frontera y pasan al otro lado y mantienen una presencia allá y aquí, y al gobierno de Venezuela también le interesa mucho la paz de Colombia, porque también tienen unos efectos en su frontera importantes. y lo que hemos visto hasta ahora es que hay un compromiso de Maduro, como lo hubo de Chávez, para impulsar el tema de paz en Colombia. Y eso es, había un temor, siempre aquí se decía por las fuerzas, cómo van a poner a Maduro, que es parte del tema, a ser, digamos, garante y a alojar, digamos, negociaciones en su territorio. es como si se pusieran a negociar como gente que tiene una afinidad muy grande y que va a tomar un sesgo a favor de la guerrilla. Pero no es así, a Venezuela le interesa que se acabe a nadie, a ningún gobierno en el mundo, le interesa que en su territorio haya hechos de violencia por fuera, digamos, de los marcos oficiales del gobierno, del gobierno. Entonces, yo creo que esa es una cosa buena y ellos han estado empujando para que haya paz. Yo estuve en el primer ciclo iniciado en Venezuela. Yo estuve ahí cerca, muy cerca, varios días siguiendo ese proceso. Había estado en octubre, la última semana, después ellos se fueron hacia Venezuela a negociar, pero estuve con la delegación del ELN hablando. Yo quería saber, mirarlos a la pepita de los ojos, decimos en Antioquia, para ver para dónde iban. Yo me vine con muy optimistas de que ellos querían negociar que no iban a desaprovechar esta oportunidad de oro y llegar de la mano de un gobierno de izquierdas a la paz. De alguna manera, el ELN se les apareció la virgen porque, digamos, después de que Duque desahució toda la negociación, viene un gobierno de izquierdas que les da la mano y a los ocho días de haberse posesionado ese gobierno va hasta La Habana a una delegación de alto nivel a negociar con ellos la posibilidad de la apertura de estos ciclos de negociaciones y después ahora, en una firma que todavía no es la firma de la paz, el presidente Petro va a La Habana a firmar ese acuerdo con García, de manera que lo que tenemos es una preocupación grande de Petro y una disposición grande de Petro a arrastrar el ELN hacia la paz. Yo sí creo que estamos el ELN está en una oportunidad grande para meterse otra vez a la vida nacional y dejar las armas. 8-4 Estamos conversando con León Valencia, analista político, integrante de Paz y Reconciliación, sobre otra de las noticias fundamentales con las cuales Avanza Semana, Avanza el País, Noticia Positiva, la firma del Cese del Fuego y hostilidades con el Ejército de Liberación Nacional Temporal de Carácter Nacional con Mecanismos de Verificación Territorial e Internacional y que fue suscrito en La Habana el pasado viernes. León, esta pregunta se la hago a usted que ha sido un hombre que le ha apostado a la paz. En algún momento en la historia en este país usted integró la denominada Corriente de Renovación Socialista que fue incluso una parte de una decisión del mismo ELN que buscó la paz y que por múltiples circunstancias pues ese proceso se frustró como tantos con el ELN de esa experiencia de la Corriente de Renovación a este nuevo escenario como usted lo dijo mirándolos a la pepita de los ojos ¿tienen ellos la voluntad de seguir y respetar este tema del César Fuego? Yo me vine convencido de eso cuando hablé con ellos en La Habana pero Pablo Ventrana en la apertura de este ciclo lo ratificó dijo nosotros hicimos dos reuniones nacionales con integrantes de los frentes guerrilleros los jefes de los frentes guerrilleros en cada región para acordar este cese bilateral para venir con un mandato preciso de todos los frentes y lo tenemos y vamos a acordar en este ciclo ese cese bilateral de manera que digamos tiene un acuerdo interno el ELN el ELN pues claro después yo hace 30 años me retiré del ELN con un grupo de 700 guerrilleros nos vinimos a la paz a mi me dio pues francamente mucha tristeza en ese momento el que tendríamos que venir no solos sin ellos yo luché al interior del ELN porque fuera el conjunto del ELN pero pues ellos en ese momento no creían en que fuera el momento de la paz y yo me vine y le aporté a este proceso de paz de los años 90 que dieron primero la constitución del 91 y dieron un paso hacia adelante en la democracia y luego abrieron un campo para que muchos sectores de la política de izquierda fueran avanzando hasta llegar a la presidencia con Gustavo Petro hay un nuevo momento y yo creo que estas personas que yo conozco mucho con las que conviví con Pablo Beltrán con Antonio García con Gavino pues ya son personas que atraviesan los 60 años en el caso de Gavino tienen ya más de 70 años que han estado toda la vida en el monte y que pues creo que en este momento se ven compelidos por la realidad nacional para venir a la paz lo dijo ayer en una entrevista el mismo Gavino dedicaré lo que resta de mi vida para tratar digamos de que se cumpla con ese acuerdo y que se va hacia la paz yo creo que estamos en esas y bueno tendrá muchos problemas las negociaciones de paz nunca son fáciles Petro lo dijo ahora en La Habana es más difícil hacer la paz que hacer la guerra en Colombia hemos aprendido desafortunadamente muchos repertorios de violencia cada quien sabe manejar armas eso está está muy metido en la vida colombiana pero lo vamos a sacar por lo menos sacarlo de la política la violencia sacar las armas de la política es un reto entonces de manera que yo tengo optimismo de que esto va a terminar bien León hay un tema particular que desde el comienzo de estos diálogos por allá en noviembre del año pasado en Venezuela las partes han dejado claro y es la participación ciudadana la participación de la sociedad civil y eso se ha reafirmado en este acuerdo al que han llegado en esta declaración de acuerdo parcial con la creación del comité nacional de la participación que se va a instalar oficialmente el 25 de este mes que papel fundamental desde su punto de vista va a jugar justamente esa participación activa protagónica de la sociedad civil que va a ser una especie también de garante de lo que se vaya acordando es clave pero es clave para el ELN pero también es clave para el presidente Petro que está invitando a la ciudadanía a ser parte de las reformas a manifestarse en las calles para empujar las reformas del país y por supuesto para empujar la paz en esto hay una digamos una virtuosa coincidencia entre Petro y el ELN yo estuve y hablo de estas experiencias porque me gusta ir a terreno siempre y hablar con la gente que son los protagonistas de estos procesos yo también fui hace un mes a Arauca que es un centro digamos de donde sería de participación de la sociedad araucana y estuve en Arauca y en Arauquita y en reuniones de organizaciones muy amplias de sociedad civil allá pues ellas decían nosotros estamos ya organizados para participar para hacernos oír nunca han oído nuestra voz el Estado y a mí me pareció muy especial eso que oí en Arauca la disposición de todas estas fuerzas algunas con influencia política de las guerrillas a participar pero luego fue a Arauquita el décimo salón del chocolate del cacao que dicen ellos que era empresarios cacauteros y empresarios de plátano o hubiera empresarios y ellos también decían nosotros estamos dispuestos a participar porque nosotros hemos sido silenciados por el ELN miren la paradoja los unos decían que el Estado nunca les había dado la oportunidad y los otros decían que era el ELN el que los había silenciado pues esas voces que silenció el ELN o que nunca tuvo en cuenta el Estado tienen una oportunidad en esa región de participar en un acuerdo para la región para una región especial por su condición estratégica fronteriza y por su condición de ser una región petrolera de las pocas regiones petroleras que tiene Colombia que son tres o cuatro entonces digamos que ese punto es clave y en ese punto tiene una coincidencia tanto el presidente como 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 el ELN Muy bien León Valencia de Paz y Reconciliación gracias por estar con nosotros León pues enhorabuena se ha logrado esta importante noticia usted tiene mucho que ver con este tema también lo ha analizado a fondo y esos cuatro impactos son positivos notables para este ese es el fuego y para el país obviamente con este ese es el fuego León gracias por estar con nosotros en Colombia Hoy Radio por mucho gusto y un saludo para todos los oyentes León Valencia Colombia Hoy Radio